1 1 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 le da más potencia siga con esta cuando este balón seco un momentico siga ahí vamos balón seco le da más potencia le pega seco vamos siga eso vamos pase la mitad vamos arriba esa es vamos siga vamos vamos arriba esa es ahí vamos arriba vamos última muy bien bueno vamos 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 Gracias por ver el video.